¡Oh! ¿Se han vuelado? ¿Se han vuelado? Te lo has inventado todo, ¿no? Era todo mentira, ¿verdad? ¡Que no! ¡Y una mierda que no! ¿Pero cómo va a ir papá en esta mierda de barrio? ¿Eh? ¿Estás tonto o qué? Anda, tira pa'lante antes de que no empieces a buscarse ¡Lunas! ¡Orge! ¿Orge? Bueno, ¿y usted qué hace por aquí, solito? ¿Ah? Es que estoy buscando la casa de mi padre y no la encuentro ¡Hola! ¡Hola! Estas son las naciones de papá ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo? Sol y Luna Sí Bueno, nosotras vamos a casa ¿Vienen con nosotros, no? Les muestro ¿Vale? Vale ¿Y este es tu hermano mayor? Sí ¿Y cómo te llamas? Eh... ¡Toño! Toño Vale Aquí hay que estar con los ojos bien abiertos, hijo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué por qué? ¿Qué qué pasa? Hay noches que no puedo dormir pensando en lo que me puede pasar En que mi vida puede correr peligro ¿En serio? Ya te digo ¿Veis a esa señora de ahí enfrente? Sí Es narcotraficante Y se le olvidan las cosas porque fuma y... Venga, ya no puede ser ¡Soy valiente! ¡Soy un dulce! ¡Soy un dulce! ¡Aprestoso! ¡Déjame! ¡Ven! ¡No te reír! ¡No te seas! ¿Has visto? ¿Has visto qué ambiente, hijo mío? Buenas tardes Cuidado, cuidado, cuidado Te quiere vender Te quiere vender Papá, aquí te puede pasar algo en cualquier momento Y tanto ¿Y tus vecinas? Mis vecinas, ahí donde las ves La madre roba coches Y la hija sablea carteras en el metro ¿Pero que están con Jorge? Ya, pues mejor, mejor, mejor Así aprende un oficio Si la vida le va mal, al menos sabrá robar coches ¿Pero qué dices? Yo lo que quiero es que te quede claro, hijo Que cuando se lo cuentes a tu madre le quede a ella No puedo No le he dicho que venía ¿Y tú vas de discotecas? ¿Qué pasa, que por ser marroquí no puedo ir a discotecas? Yo no he dicho eso No, es que las tías de aquí tenéis muchos perjuicios para los marroquíes Pre... perjuicios Tú te dirías muy lista, ¿no? Soy lista ¿Y qué hace una tía tan lista como tú, con un bonito como yo? ¿Vas a dejar de vacilarme ya o no? Te dije que me llamara solo si querías quedar conmigo ¿Y? ¿Y tú qué haces aquí? ¿Os conocéis? Sí ¿De qué? De lo que a ti no te importa Bueno, ¿pero tú qué haces aquí? Mamá ¿Qué me ha dicho que venga a hablar con papá? Voy a ver si pasa Pues es por ahí ¿Tú seguro que sabes dónde en el mejor costo del barrio, verdad? ¿Costo? ¿Pero qué dices tú, mío? Alí, tú en el caso, ¿eh? No necesito ayuda Ya voy yo solo ¿Pero tú eres gilipollas o qué? Me quieres comentar No me sigas Tú tranquila que yo creo que sé dónde vas Y no le pasará nada ¿Qué tal, mamá? ¿Cómo estás? Bien, hija, bien Me alegro Uff, vaya día que llevo, querida Entre Toño, Adolfo, las amigas Bueno, si los puedo llamar así El trabajo Ay, no sé cuánto te envidio ¿A mí? ¿Por qué? Me encantaría estar allí contigo En una boda Disfrutando Con amigas de verdad Pasándotelo bien Qué bien vives, querida No lo sabes tú muy bien Mamá, te he llamado porque Necesitaba hablar con alguien Con alguien que se lo estuviera pasando bien Y es que he tenido un día durísimo ¡Ay! Mamá, ¿estás bien? No, nada, es que acaban de Acaban de pisarme en la pista de baile No, es que hay gente que se pone a bailar cosas que no sabe Y pasa lo que pasa Apenas oigo la música Bueno, es que en este momento acaba de parar la orquesta Me alegro de que por lo menos alguien esté disfrutando Gracias, cariño